¿Hacemos el sorteo de nuevo? ¿O no? ¿Aquí estamos acá? No, no, estamos acá para avisarle a la gente que ahora, a partir del viernes 12 de marzo, ¿qué? Viernes 12, a la noche 9 de la noche Vuelve Lisandro, vuelve ¿Quién más vuelve? El viernes, no te olvides El segundo viernes del mes de marzo, nos encontramos a las 9 de la noche acá por Canal 4 I want the candle that you love It ain't me